Buenos días. Vamos con la noticia que dice que María José Campanario habla del estado de salud de Jesús Lindubrique, que están muy preocupados. Jesús Lindubrique fue ingresado en el hospital de Málaga el pasado domingo, tras sufrir un microinfarto, mientras estaba de vacaciones en el rincón de Victoria. Empezó a sentirse mal y fue trasladado al hospital. Fue asistido en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Málaga, al que llegó a primera hora y donde permaneció hasta las 11 horas, tiempo durante el que se sometió a todas las pruebas precisas para comprobar que todo está bien. Según María José Campanario, Jesús Lindubrique se encuentra estable y en observación. Mi marido se encuentra bien. Estamos en el hospital y le tienen en observación. No te puedo decir más. Agradezco tu llamada y te repito que está mejorando. Todo bien, gracias a Dios. Estamos intentando que descanse y ya está. No nos gusta hablar del tema de salud. Ha sido un susto, pero no es nada grave. Ten en cuenta que es un tema muy personal. Lo más importante ahora mismo es que se encuentra bien. Jesús Lindubrique recibe el alta con ciertas preocupaciones. Sin embargo, ante este susto, cuenta con el gran apoyo de María José Campanario, con quien la vimos hace unos días en el plató de televisión de Emparejados en Antena 3. María José, que también ha tenido que hacer frente durante años a la fibromialgia que padece, será el gran apoyo para el torero en estos momentos tan delicados por los que está atravesando. A la salida del hospital, Jesús Lindubrique ha declarado. Es una situación que desconozco. No me he visto en esta situación nunca y por eso me voy a poner en manos de profesionales que busquen el origen de donde ha podido venir esto. Soy una persona que se cuida. Hago deporte, no fumo y no bebo. Me mantengo en forma. Tampoco como antes, pero tengo buen peso y no puedo dar una explicación de lo que me ha pasado. Ha sido una cosa horrible. Declaraba preocupado. Pues normal que declare preocupado que lo ha pasado mal porque micros infartos ya sabemos que acaban en infartos y tiene que tener un cuidado de la leche. Nada, desde aquí que te mejores Jesulín y nada, a los demás ya sabéis, suscribiros al canal, comentar la noticia y sobre todo, sobre todo, muchas gracias por estar ahí. Un abrazo.